Y no tiene su propio diapasón. Si no encuentra a Elena, no podemos. No, no, pero los pechos están en juguetería, ¿sí? Y lo mismo, igual, está en las tiendas de video. Juego de Play 2. Sí, Elena, ¿sí? Tal vez hay. ¿Qué? No, eso no quiero. Era una broma lo de... Era una...